La solemnidad y la elegancia se unen cada año en el gran concierto de Navidad, interpretado este año por la Orquesta Sinfónica de Ucrania en el Auditorium Municipal Príncipe de Asturias. De esta forma, el sonido de nuestra Navidad vuelve a presentarse en Torremolinos, con esta puesta en escena ya tradicional. Será el viernes 21 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, cuando el Auditorium Municipal Príncipe de Asturias nos ofrezca la cara más virtuosa de la Navidad, la que nos ofrece esta estampa elegante, con ejército de violines, trompetas y clarinetes, y que batuta en mano hará sonar a los grandes clásicos navideños. Todo ello, merced a la Orquesta Sinfónica de Ucrania, 77 años ya de vida, de una formación que es considerada como una de las mejores orquestas de Europa del Este, y que ha sonado en los más prestigiosos escenarios de países como España, Alemania, Polonia, Francia, Italia, Portugal o Corea del Sur, entre otros. El gran concierto de Navidad sube cada año al escenario del Príncipe de Asturias, en una de las apuestas municipales más prestigiosas, que de la mano de la Navidad, ya se ha convertido en una de las grandes citas culturales del municipio. Una fecha señalada en el calendario de las grandes citas torremolinenses y de la provincia de Málaga, y que ya en ocasiones anteriores ha contado con otras grandes formaciones orquestales, como la Orquesta Sinfónica Estatal Altai de Siberia, la Orquesta Sinfónica de Siberia, la Orquesta Filarmónica de Odessa o la Birsky Filarmónica Orquestra de Kiev, entre otras. En esta nueva edición, el gran concierto de Navidad volverá a estar avalado por los grandes clásicos para deleite del público. El Ayuntamiento de Torremolinos ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer este magnífico espectáculo un año más. Las entradas pueden ser adquiridas de lunes a viernes en la Delegación de Educación, Cultura y Fiestas, también mediante venta telefónica de Unicaja en el 902-360-295 y el mismo día del concierto en la propia taquilla del Auditorium. ¡Gracias!